El canciller de México, Marcelo Ebrard, viajó este lunes a Washington, en donde sostendrá reuniones con el cuerpo diplomático mexicano por el tema del combate al crimen organizado y en especial la producción y tráfico de fentanilo. Esto tras los señalamientos de legisladores estadounidenses que han alzado su voz para exigir al gobierno mexicano acciones más enérgicas en contra de este tráfico de esta droga. Pero, ¿por qué preocupa tanto a los estadounidenses el fentanilo? ¿O qué lo hace tan potencialmente peligroso? Le agradezco mucho al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y colaborador de CNN, que nos acompaña esta tarde para responder estas preguntas. Elmer. Hola, Gaby. Qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros televidentes. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan letal a esta droga, a este fentanilo? A ver, mira, Gaby, esta es una respuesta compleja, pero yo creo que hay que empezar, como se dice, desde el comienzo. Desde hace miles de años existe una planta que se llama la adormidera, la amapola real. Es una planta. Desde hace miles de años también se sabe que si tú agarras el fruto de esta planta, que tiene una forma redondeada como un capullo, tú le haces un corte al costadito de la, digamos, de la corteza de la plantita del fruto, resume un líquido lechoso, un látex de esta adormidera. Ese líquido lechoso es conocido desde hace miles de años como el opio. El opio, la sustancia natural. Ese opio ha sido usado también desde miles de años atrás como un potente analgético y como una sustancia que es capaz, no solamente de ser analgésico, sino de que al que lo usa lo pone en un trance especial. Lo hace de que los problemas no sean tan intensos como lo son. Lo pone en un estado que se llama el estado del opio. Muy bien. Hasta allí llegamos hasta fines de los 1800, Gaby. Cuando los químicos empezaron a ver de curiosidad qué había en ese látex del opio y ahí descubrieron que había dos sustancias naturales. Una es la morfina y la otra la codeína. Dos sustancias naturales. Y de allí para adelante empezó la investigación química y tenemos decenas de medicamentos, sustancias que se llaman los opiáceos que se usan desde hace también hace más de 100 años para calmar el dolor, para calmar la tos, para calmar la diarrea, etc. Y llegamos entonces hasta un fatídico año, Gaby, que es el año 1996, hace poco, en el cual uno de estos medicamentos, el Oxycontin, que es un tipo de opioide artificialmente hecho, fue fabricado en enormes cantidades por diversos laboratorios aquí en los Estados Unidos y en una campaña multimillonaria por la que después han tenido que pagar, le dijeron a los médicos y al público que esa sustancia no era adictiva. Cuando desde el opio y todas las sustancias que te he hablado son extraordinariamente adictivas, cuando empezó a mercadearse este Oxycontin en el año 1996, uno de cada tres usuarios que recibían la medicina para un dolor, para una fractura o lo que sea, quedaban adictos. Cuando ya no podían conseguir la medicina, Gaby, porque los doctores ya le decían, ya no lo puedo recetar, salían a la calle y ¿qué había en la calle? Y luego, cuando esta heroína empezó a aparecer en las grandes ciudades, empezó a aparecer una serie de estas sustancias artificiales, una de ellas, Gaby, el fentanilo. Este fentanilo es un derivado entonces de ese opio, de esa morfina, de esa codeína, de esos opiáceos, es una sustancia extraordinariamente poderosa. Gaby, una cantidad de fentanilo que cabe en la cabecita de un alfiler mediano puede matar a una persona. ¿Cómo? Con un paro respiratorio. ¿Y cómo llega el fentanilo a las calles? Porque como los que venden drogas, los drug dealers, son traficantes, quieren un mercado, pues mezclan su heroína, su cocaína y otras drogas, con cantidades de fentanilo, y se les pasa la mano, y entonces tenemos, y ahora, gente que usa cocaína, o gente que usa incluso medicinas para la ansiedad, Gaby, está cabeceado, como se dice, mezclado con el fentanilo, por eso que están muriendo centenares de personas, porque usan una sustancia y resulta que el fentanilo está allí, y es sumamente poderoso. Entonces, fíjate, ¿cómo hemos llegado a esta situación desde antes? No, no, solamente te quería decir, el tema aquí es que muchas de estas personas que están muriendo no tienen el conocimiento de que viene mezclada una droga con la otra, pero es peculiar hablar de este tema reconociendo la adicción de una sociedad por las drogas que llegan mezcladas con otra droga. Como experto en salud pública, el Mer Huerta, ¿cómo debemos atacar, atajar, empezar a resolver esto? Es una respuesta muy complicada, pero tienes toda la razón. Cuando se tiene una sociedad que está en búsqueda de experiencias, una sociedad que está en búsqueda de drogas, lo hemos tenido desde siempre. Ya te he dicho, este opio, han habido guerras del opio en la antigüedad, este opio se ha usado desde siempre. Pero cuando tú tienes una sociedad que exige cocaína, y exige marihuana, y exige alcohol, y exige nicotina, exige sustancias, entonces está el mercado que se las va a ofrecer. Y como tú dices, si en ese mercado viene una droga y está mezclada con el fentanilo, que se han pasado de mano en cantidad, la persona va a morir. Entonces, digamos, el abordaje tendría que ser llegar a la población, educar a la población, corregir los factores emocionales, los factores socioeconómicos que originan el abuso de las drogas, tener más, digamos, tratamientos, etcétera, y tratar de controlar el ingreso de las drogas y la fabricación. Pero este es un problema sumamente complejo. Hay gente que piensa que las drogas deberían legalizarse para eliminar los mercados negros, y de esa manera el que quiere consumirlas las pueda comprar legalmente, otros piensan que esta no es una buena idea y que todo está en la sociedad. Hemos pasado aquí en Estados Unidos, Gaby, tú lo sabes muy bien, por periodos en los que la primera dama de Estados Unidos decía, con un comercial que mostraba unos huevos fritos que se quemaban, que el cerebro se quemaba con las drogas, y le decían no a las drogas. Eso no funcionó jamás. Entonces, es una respuesta muy compleja, pero hay que considerar la demanda y también la oferta de estas sustancias. Importantísimo lo que nos has explicado el día de hoy. Es un tema que no se va a ningún lugar porque lo tenemos que atacar con información. Gracias, gracias al doctor Elmer Huerta. Un abrazo. Chao, Gaby. Hasta la próxima.